vamos a empezar a hablar ya de la parte final que es la integración continua y el deploy continuo la publicación continua podríamos decir bueno y cómo lo podemos integrar esto en nuestros proyectos vale ahora cada vez se va utilizando más y es algo que os comentaba que aparece en muchas plataformas que antes no lo tenían pues github y la que incluso está añadiendo cosas además de plataformas de terceros pues los propios sitios donde ya tenemos nuestro código nos permite hacer este tipo de cosas en qué consiste pues bueno aquí veis un poco este infinito no en el que estamos haciendo continuamente pues programar compilar testear publicar etcétera 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 no entonces este este flujo que seguimos siempre vale es el de integración continua en el que estamos integrando todo nuestro código o ejecutando test vale y luego en el que vamos a publicar esas versiones de código vale esto llega al nivel de que dependiendo como lo tengáis montado por ejemplo cuando trabajáis con gip vale pues que tengáis un branch en el que cada vez que hacéis un comentario se lanzan unos test automáticos se genera una versión de prueba y se publica la versión de prueba vale sin tener que hacer nada más para ese tipo de cosas se utiliza entonces a veces es práctico a veces más a veces menos pues siempre no un poco un poco depende vale la parte de integración continua vale es el es una práctica de ingeniería de software que ahora está por lo que decía está un poco un poco de moda porque se han visto en proyectos grandes sobre todo o sea yo voy a contar un poco por ejemplo experiencia que he tenido en proyectos proyectos grandes que que no aplicaban nada de integración continua y que pasaba pues que cada vez que quería alguien oye publica es una nueva versión para conseguir para testear para pasarse la cuba para equis para lo que sea y eso que suponía pues espérate vamos a ver lo que hay subido vamos al branch de no sé qué sacamos de este branch vemos que compile probamos venga pues de este branch generamos una versión la subimos a test fly y se la pasamos a no sé quién o le ponemos en la lista de de cua vale esto en qué consiste en que vosotros no tengáis que hacer todo eso no en que tú directamente todos los días sea se saque del branch de develop por ejemplo una versión se vaya un branch nuevo de cua y todos los días cua tenga su versión disponible para testear la subida test fly sin que tengáis que hacer nada vale cosas de este tipo es lo que se trata conseguirlos no 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 no